Música Queridos públicos, ahora llega el momento más espectacular de la noche Vaya, vaya, han oído bien, eh Espectacular Porque se van a quedar anonadados Con el gran número mágico que viene ahora Llegan con un gran número de magia que va a ser realizado por el trío ¡Chocetín! ¡Un fuerte aplauso! 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 Pero bueno, vaya presencia, un espectáculo de magia, pero con la chonceta. Para empezar, Transi nos dejará boqui abiertos con su gran espectáculo de conexión alta. Que me llamo Tana. Uy, perdón. Bueno, para que hagáis que esto aquí no instrupa ni nada. Ahora vamos a tener un ambiente de magia. Y cuando contemos tres, pues... Suenará una música. Así que a las de tres damos una palmada y suena la música, ¿vale? Una, dos y tres. ¡Has fallado! Una, dos y tres. Antes de empezar con el espectáculo, si no quieren tirar algo, por favor, pisad polvorón y mantecao. No aceptamos otra cosa. Y ahora para empezar vamos a hacer un truco de magia con cartas. Un truco de magia. Por favor, zapata las cartas con el truco sobre. Tranquilito. Vamos, por favor. Capatuvio justo esté bueno. Campe, un gato muy chagas. Vamo, cálmate un chónete bueno. Voy, voy, voy Jejalá. Estás haciendo mi papilla. Hola! ¿Hて, en el caso? Allí, ahorita la del organizing. ¿Listro comedian y rodzina? Esas amo, por aquí. Alguien ya. ¿Y de mierda un solidario? Alguien te dejaren. ¡Incant blame children! Esta, ¿Si miguelas? Esa? Esa, una es una barrona. Déjame que la muestre al público, déjamela. Mírenla bien, mírenla bien, mirenla bien, miren, 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 miren. Miren la��은, ya tenemos una gran AKS-ICA. Miren, miren topo por la gente, miren, miren. Miren, miren, miren. Ahora nuestra querida Branshee hará movimiento con la mente, muy bravo, gente. Aquí se está, Branshee. Todavía no. ¡Ay, coño, se me ha caído la plaga! ¡Madre mía, qué sirve aquí arriba! ¡Cata, gata! ¡De vuelta! ¡Cata, claro! ¡Ven aquí, baby! ¡Mira! ¡Coprúbame que esta silla es normalica! ¡De la buena, de la buena! ¡Y pesa mucho! ¡Vamos, Francis! ¡Ven a mí! ¡Ven aquí! ¡Van! ¡Ven! ¡Van! ¡Otra vez, ótrame, ótrame! ¡Ven a mí! ¡Arribilados! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Dame, dame, dame! ¡Un aplauso! Señor, también. ¿Qué ha pasado? Bueno, le toca a Rufa, vamos. Ahora le toca a nuestra compañera Rufa, que nos pase un espectáculo de escapismo de desaparición. ¡Azapada! ¡Que es la capa de desaparición! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué vienes? Me esconderé detrás de esta capa. No, por aquí, no, no, por allá. Y desapareceré. Esto jamás ha sido visto. ¡Una! ¡Que me voy, eh! ¡Venga, uno! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Una! ¡Dos! ¡Que me voy! ¡Me desapareco, eh! ¡Venga! ¡Voy in písimol! ¡Como no! ¡Y tres! ¡Voy! ¡Se lo rígamos! ¡Se lo rígamos! ¡Un aplauso! ¡Fantástico, nunca! ¡Se lo rígamos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Incepcionante! ¡No lo habéis visto ni siquiera dice! ¡Lo único que le ha faltado ha sido estimar los poderes de atravesar las paredes! ¡Por qué? Bueno, ya le llega el momento más esperado de la noche, el momento de comerse la uva. ¡Por fin! Y este año traemos una sorpresa y aquí, las chochetas, no iremos a dar las campanadas ni más ni menos que a la puerta del sol. ¡Voy a montar y escuchar vos! Si es verdad, os voy a encontrar que las chochetas van a dar la campanada en Madrid, en la puerta del sol. ¡Voy a montar! ¡Para falta la casa, por favor, que lo hago! ¡Mira, cambia, cambia! ¡Ya! ¡Vaya! ¡Ya! ¡No! ¡Me está bajando la puta! ¡Corre, corre! Va para acá, va para acá Maravilloso Está estupendo Pues vamos a ver el calor Ya va Pues te supo Uy Nada, pero aquí ¡Venga! 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 ¡Adiós! ¡Vamos a ver! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Que nos vamos! ¡Adiós! ¡Ai! ¡Que me voy! ¡Va a quedar yo! ¡Nana, cuidao! ¡Un fuerte aplauso! Ahí va Ahí va Ahí vale Ay vale Ahí vale y para que vean que todo esto va a ser tal y que no hay flujos de cámara aquí darán el periódico, el peluche y la motel ya muestra para los que quedan aquí con muchos aportes ya no hay algo que le hubiera puesto a uno u otra voz que le está partiendo el culo ya y que digo yo, que antes de que empiece la campanada tendremos que ubicarle a nuestro espíritu público como una cosa ¿no? correcto mi extraño bueno, que habrá una serie de sonidos primero que escucharán cuando será el sonido del cabello y se dan a la cajín luego empezará el sonido de los cuantos que se dan a la cajín tin-tong, tin-tong tin-tong, tin-tong y por último la campanada que su la campanada que su la campanada y así pon 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 nooo a ver pobre mía aprende que el tom no no pere el agua a la derecha y también aprende que se las come con una inmunación con los secos no 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.